Hombre suyo completo. José Antonio Montevera. ¿Desde cuándo está ardiendo esto? Esto está ardiendo, tengo un conocimiento como de las 3.45 aproximadamente, en la casa de las 4. Pero esto es a cada momento que le dan candela. A cada momento, y los bomberos vienen y apagan, mueven y rumba mucha, y es un desastre que estamos durmiendo. ¿Y no saben quién es que le da candela? Porque una vez se identificó a una persona y dijeron, es el primo de fulano el que tiene el negocio en tal sitio. Si le digo quién es, él está hablando mentira, no sé, porque yo me he pasado ahorita, y la mami y la candela, solamente. ¿Desde cuándo ve usted esta situación? Vea, eso es siempre que vienen tomando esto para coger el alambre de la goma. Aquí nadie hace nada, eso lo cogen, le pegan candela para coger el alambre de la goma. Eso es siempre. ¿Qué usted cree que debe ser la autoridad con esto? Eso, mandarlo a trancar eso, al cerrar. ¿Mandar a trancar esto o mandar a trancar a los que le dan candela? Hay que lo hagan y también trancar esto aquí. Ponerle una verga igual. Hay que hacer un parque algo. Esto es un dep... Gracias. 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 Gracias.